bueno pues vámonos con más saludos más mensajes en esta tarde dice que tal buenas tardes me puedes ponerla de maldito licor de los chupetones para arroz hasta el estado de méxico terminación 75 claro que sí con mucho gusto este mensaje ya nos había llegado hace rato y pues ahorita vamos a placerlos en este momento a la gente que se está reportando vía internet algo de la música que está de moda éxito 2019 maldito licor música de los chupetones jorge toski 6 de la tarde con 49 minutos la mera mera los éxitos 1 en la mera mera la voz única de la tarde el primer año yo quiero beber por no recordar de esa frustración que me hace sufrir traigan más cerveza que quiero tomar traigan más licor que quiero olvidar 6 y 50 minutos primero se siente mandito licor quítame la vida no quiero sufrir por un mal amor yo le di cariño yo le di mi vida y ella me pagó con su cruel traición 6 y 50 minutos 1 y 4 5 4 y Yo quiero beber por no recordar De esa cruel traición que me hace sonrír Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición El saludo se va para Rosita, la chica onda sonidera No quiero sufrir por un mal amor 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 No quiero sufrir por un mal amor